A mi guancan es querido le canto hoy Las melodías que nacen del corazón A mi guancan es querido le canto hoy Las melodías que nacen del corazón A la provincia más antigua de mis ancestros queridos Que están ahora en la gloria A la provincia más antigua de mis ancestros queridos Que ahora están en la gloria Siempre te recordaré, oh linda tierra amada Gracias recuerdo me has dejado Siempre te recordaré, oh linda tierra amada Trazó el recuerdo me has dejado Te canta tu hija, tierra querida guancané Con todo amor para mis hijos Marcos, Luis, Francesca Amelia y Juan Marcos Marcos, 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 Marcos Las canciones que te canto con todo amor Son sentimientos que expresan mi gratitud Las canciones que te canto con todo amor Son sentimientos que expresan mi gratitud Para mi tierra añoranza Le doy mi vida y cariño porque es noble y generosa Para mi tierra añoranza Le doy mi vida y cariño porque es noble y generosa Que viva mi guancané Es el orgullo guaymara Del departamento y el pecho Que viva mi guancané Es el orgullo guaymara Del departamento y el pecho